Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Minas de Pasión Si te gustaría disfrutar de este capítulo completo, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo En este capítulo estaremos viendo que Joaquina estará rompiendo el secreto en frente de Leonardo Sucede que Leonardo sabrá de toda la infidelidad de Sara y también de una noticia que este desconocía y es de que Roberta no es su verdadera madre, ya que este desconocía esta noticia noticia que a este le dolerá bastante, ya que este fue hijo adoptivo por parte de Roberta y en otra parte en exclusiva estaremos viendo como Leonardo estará luchando nuevamente como conquistar el amor de Victoria y esto se debe a que gracias a Victoria tratará de humillarlo diciéndole que esta tiene una relación con Sebastián no siendo así en todo, ya que Victoria está más enfocada en Leonardo que Sebastián y en ese preciso momento Leonardo le estará diciendo que su verdadero amor es él y no Sebastián y Leonardo no perderá el tiempo y tratará de besar a Victoria así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes tu opinión acerca como te gustaría que Roberta pagara en el gran final si te gustaría que pagara con muerte o con cadena perpetua quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios adiós